Sí, exactamente, como ya se fueron haciendo las notas, quería agregar e informar que todavía siguen quedando cupos para la colonia de vacaciones del Parque San Martín, así que invitamos a la gente que se acerque, reiteramos que es para niños entre 6 y 13 años, y también, bueno, se abren las inscripciones a las demás colonias, tanto en el Distrito Centro como en el Distrito Alto Comedero. Van a funcionar alrededor de 33 colonias de vacaciones, obviamente distribuidas estratégicamente, tanto en la zona capital, zona centro, como en la zona de Alto Comedero. Las colonias van a empezar el día lunes 3 de enero, y reiteramos que los horarios son de 8 y media a 12 para todas las colonias. Con respecto a la colonia del Parque San Martín, se acercan a las 7 y media por un numerito de inscripción, se entregan 150 números, y a partir de las 8 ya se ejecuta la inscripción. Tienen que traer DNI y una fotocarnet, eso ya la semana pasada iniciaron las inscripciones, y esta semana todavía se sigue inscribiendo, todavía quedan cupos, así que la gente se puede acercar, y bueno, traer a sus niños para poder hacer la correcta inscripción, y para poder iniciar las colonias el 3 de enero. Con respecto a las colonias de los distintos centros deportivos, también arrancan a partir de esta tarde, de 17 a 20 horas, en todos los centros deportivos, como por ejemplo los 18 de noviembre, Chíjera, Malvinas, Punta Diamante, Campo Verde, tenemos también las colonias de Alberti, la colonia de Malvinas, y bueno, en ese sentido tienen que acercarse en los horarios de la tarde. Gracias.